Quiero hablar de algo que me apasiona un montón y son las series. Sobre todo si son series deconstruidas, progresistas. Y por eso hoy vamos a hablar de Bridgerton. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo episodio de Palasque Sea en estas redes de La mona soy yo. Antes de iniciar, esto es un recordatorio para que por favor te suscribas, le das click en la campanita de las notificaciones y comentes otras series a las que deberíamos reaccionar, analizar, ver películas, libros, lo que tú quieras. Este es un espacio para todos y es un espacio seguro. Y sígueme en todas mis redes sociales porque hago un contenido integral que no te puedes perder. Bien, esta serie me voló la cabeza. Todo el mundo estaba hablando de esta serie y yo dije, bueno, le voy a dar la oportunidad. Los primeros capítulos no me atraparon tan rápido. De hecho es que el primero es muy largo, pero sí me atraparon al final y la repetí. Así que noté algunas cositas para desmenuzar la serie y analizar un poquito su discurso. Sin embargo, es muy importante que entiendan que aquí no hay un orden, no es un paso a paso. Simplemente son datos que voy vomitando al aire y ustedes los van agarrando. Aparte, solamente es de la primera temporada. Y sí van a haber spoilers. Y también voy a hablar solamente de la primera partecita de la primera temporada. Aquí tengo mis apuntes. Los Bridgerton son una familia muy conocida, nombrada de alta alcurnia en Inglaterra, en el lugar donde se desarrollan los hechos. También cabe aclarar que Bridgerton está basada en libros. Así que si ustedes quieren también ahí el spoiler antes de la serie, lean los libros. Según tengo entendido, cada libro habla sobre uno de los hermanos. Los hermanos, si no estoy mal, son ocho o siete. Y cada uno tiene un nombre por la letra del alfabeto. Qué loco, ¿no? Anthony, Daphne, no me lo sé todos. En este caso vamos a hablar de Daphne. Resulta que hay un alboroto porque Daphne está muy ansiosa porque inició la temporada. Esta es la temporada social más prestigiosa y es el momento de los casorios. Todas las muchachitas se van a casar y las mamás están dispuestas a encontrar el mejor postor para sus hijas. Aunque es importante también resaltar que no es 100% una serie totalmente feminista. Sin embargo, tiene sus cositas. Y aquí iniciamos con algo que es bien intenso. Hay una mujer que es la reina y hay que complacer a la reina. Entonces todas las señoritas cazaderas de Londres se van a presentar hacia su majestad. Para que su majestad escoja su diamante. Es decir, la más de las más lindas. ¿A qué podemos ver esto hoy en día? Un Miss Universo, un desfile, un reinado. En donde un montón de chicas hermosas con características definidas van a presentarse ante un público para que solo una sea escogida como la más de las masas. Así que su majestad es la que va a escoger al diamante. Y aquí empezamos con un punto muy a favor y muy bacano. Y es que no hay distinción entre raza. Y es algo que no es muy común de ver en series de época. A mí me encantó. Y bueno, como lo he dicho en otros videos hablando de los privilegios, como yo soy blanca, por supuesto puedo ser opresora de mi hermana o de la mujer negra. No digo totalmente hermana porque sé que a ellas tampoco les gustaría que yo me refiriera de esa manera. El afrofeminismo es algo que todavía no sé y siento que tengo que caminar en punticas para no cagarla ni embarrarla ni decir algo racista. Pero también soy consciente que como mujer blanca y cisgénero puedo ser opresora. Así que por eso hablo desde mi perspectiva como mujer blanca. Y es que me pareció muy buena la propuesta en el que la reina, la mujer más importante de todas, sea negra. Como debería ser en nuestra sociedad, pero no es así. Ella va a escoger entre muchas adversarias cuál será el mejor diamante. Ahí empezamos con competencia entre mujeres. A ver qué pasa. Yo estoy analizando esta serie desde mi punto de vista y esto es una invitación para que seamos críticos de lo que consumimos. A mí me pareció muy interesante. Me atrapó la serie, pero soy crítica y puedo hacer crítica de lo que estoy viendo para dejar de normalizarlo, para que no sea algo tan común y en mi vida diaria no lo siga plasmando. Y aquí viene esto de las adversarias, de ver a las otras muchachas como si fueran nuestra competencia. Eso es lo que fomentamos cuando salimos de la ficción a la realidad. Y es por eso que constantemente nos queremos arreglar y queremos ser más bonitas que la otra. Pero todas, al final, lo que están buscando es el amor. Importante. Bridgerton sí tiene esto del amor romántico, que lo hablaremos en otro video, o tal vez ya salió ese video. Pero el amor romántico es algo que nos ha dañado mucho. Porque constantemente estamos en la búsqueda de esa media naranja, estamos en la búsqueda de esa otra persona que nos va a complementar como si fuéramos seres incompletos y aparte como si fuéramos posesión. Y en esta serie lo plasman muy bien. Entonces estas son como un poco las incongruencias, como que para algunas cosas son demasiado progres, pero para otras siguen mostrando lo que era de la época. Es entendible porque este es el mundo de la serie. Así que lo ideal sería que un pretendiente fuera y coqueteara con la muchacha y la muchacha escogiera si se quiere o no se quiere casar con esa persona porque se enamoró o no se enamoró. Pero lo que sí es cierto es que constantemente las mamás están buscando al esposo perfecto y los papás están haciendo arreglos porque son las mujeres las que tienen que pagar una dote al ser escogidas por el caballero. Y ojo, aquí volvemos y hablamos de un tema difícil para la mujer y es la virginidad. Constantemente se habla de proteger la virtud de la muchacha. Entonces para poderse casar tiene que estar libre de pecado, libre de ser vergonzosa y la vergüenza en esta serie es haber sido tocada. La virtud en las mujeres es algo supremamente importante y como la mejor cualidad que tienen. Aquí olvídate de libertad sexual. Aquí olvídate también de la educación sexual. Nadie, absolutamente nadie, le va a hablar sobre sexo y sexualidad a las mujeres. ¡Ja! Pero los hombres, nadie habla de eso. Ellos se han probado una y otra. Ya hablaremos bien de eso. Y es que aquí sí es una muestra muy grande de nuestra realidad y es como desde chiquitas nos han criado para este mundo. Pero no nos criaron con valentía, no nos criaron como ser libre, nos criaron para hacer exactamente lo mismo que muchas otras mujeres. No para salirnos del canon, sino para seguir dentro de él. Así que todas las mujeres ya saben y asumen que tienen que ir a esta temporada social y que tienen que alguna ser el diamante. De hecho hay una de las hermanas que no, ella no quiere seguir por ese camino y ella quiere ser diferente. Y por supuesto, no hablemos de homosexualidad, porque acá lo que importa es el amor, el amor heterosexual. Aquí todos son heterosexuales. Bueno, hay unas cositas como desliz, digámoslo así, que mostraron. Había una persona por ahí que sí tenía como sus rollos homosexuales, pero ese señor estaba casado y tenía que ser todo en secreto. La protagonista es Daphne. Daphne, como les dije, tiene otros hermanos, pero Daphne es la mayor entre todas sus hermanas. Y hay un hermano mayor, que es Anthony, que la quiere proteger como si fuera el papá. Él quiere asumir un rol que no le corresponde, porque también fue un rol impuesto por su familia. Y como él era el mayor, entonces él ahora es el que tiene que ser jefe de la casa. Por lo tanto, empieza a mirar con cuál va a ser la persona con la que se quede Daphne. Y como él ya los conoce, y ojo a esto que es impresionante, y es el complejo de Madonna, el Madonna World Complex. Es muy interesante, por favor, investiguenlo. Hablo mucho sobre que los hombres ven a las mujeres de dos maneras, y es la Virgen María, o sea, Madonna, y María Magdalena, que es la p*** de la prostituta. Entonces los hombres siempre están en estas dualidades con las mujeres. Yo te quiero a ti para que seas mi esposa, pero si vas a ser mi esposa tienes que ser de casa, tienes que ser virgen, y yo veré cuándo me caso. Pero antes de encontrar esa mujer que va a ser la esposa mía, que va a ser la madre de mis hijos, primero quiero estar con las María Magdalenas, que son las p*** que consigo en bar, las que consigo en fiestas. Me las quiero comer a todas. Pero cuando tienen una hija, ahí es donde está el complejo. Porque a esa hija la ven como ser humano, la ven como ciudadana. Ya no pueden verla, o como a mi hija la ama de casa, o a mi hija la prostituta. Porque no quiero ni que mi hija sea una prostituta, porque sé lo cagada que son los hombres, pero tampoco quiero que mi hija sea una ama de casa y le sirva a otros hombres tan gonorreas como yo. Y ahí empieza el conflicto, el choque, que de hecho yo fui criada con ese modelo. Es decir, mi abuelo, que fue la persona que me crió como papá, me vio a mí como un ser humano. Entonces a mí no me dejaba lavar losa. Y tampoco quería que yo estuviera de fiesta en fiesta, porque no quería que me consideraran a mí como la p***. ¿Ja? Qué loco, ¿no? Y esto es lo que pasa con el hermano de Daphne. Él sabe cómo son todos los hombres, así que no permite que ella baile con cualquiera o se enamore con cualquiera o se fije de alguno de ellos. Y algo que también quiere mostrar la serie, porque sí siento que en algunos puntos hace crítica, y es el hecho de que a todas las mujeres, como las crearon para lo mismo y quieren que siempre hagan lo mismo, cuando uno se sale del estándar, es considerada la mala, la fea, la que le pasa, no seas ignorante o lo que sea. Pero entonces ellas quisieran ir a la universidad, ellas desearían ser algo más, porque eso también viene del deseo y de lo que uno quisiera. Daphne, criada en este sentido y criada en esta comunidad y en esta familia, ella sí quería ser un diamante, pero hay una de las hermanas que no quería y ninguna de las dos está bien o está mal. Lo importante es que podamos escoger y lo importante es que no juzguemos a la que no quiere lo mismo que nosotras. Y esta hermana que les digo siempre está hablando de que a la mamá lo que le llena de orgullo es que otros hombres las vean como objeto y estén interesados en ellas para llenarlas de bebés. Porque al final, esa es la responsabilidad de la mujer, encontrar esposo para seguir reproduciéndose y seguir llenando el linaje. Pero importantísimo es que no saben cómo se tienen los bebés. Llega un personaje ya embarazado y no saben cómo sucedió esto, sin esposo. No tienen ni idea cómo sucede y esto es algo aterrador, que de hecho esta hermana la aterra y es como, no entiendo de dónde salió ese bebé, ¿el esposo dónde está? Porque no saben cómo funciona el p*** y la b***. No saben cómo funciona la salud reproductiva. Y eso es algo que le va a pasar a Dafne cuando se case. Y es injusto y aquí viene una desigualdad gigante del machismo y de nuestro sistema patriarcal y es como para los hombres sí es obvio y para las mujeres no. ¿Cómo es que los hombres sí saben y pueden saber de estos temas que son considerados como impropios, pero las mujeres no pueden saberlo? Hay una escena en la que Anthony le dice a su hermano, creo que es Colin, le dice, oye, ese es el problema de no haber desfogado tu sexualidad. Por esa razón entregas tu corazón a la primera. Lo que le está diciendo es que los hombres piensan muchas veces con él y abajo, con el p***. Por lo tanto, el tipo le dice que los hombres deberían ir a donde las prostitutas para tirar y tirar y tirar para que de esa manera ya han bajado sus ganas de hacer el amor, se han bajado sus hormonas y así puedan entregar su corazón de una manera distinta porque ya no van a estar pensando con la sexualidad de querer meterlo, sino con el corazón y pueden entregar su amor. Y eso es algo que se le quita a las mujeres porque si las mujeres supieran lo que se siente probablemente no se meterían con el primero para que se casen con él y para que tengan hijos. Y esto resulta que muchas son infelices, que no se enamoraron de verdad, etc, etc. Pero, como los hombres son tan machistas en esta serie, hay una frase que me marcó y que fue muy dura y es que un tipo que quería casarse con Dafne le dice ¿Yo por qué debería hablar con Dafne? Cuando compro un caballo, no hablo con el caballo, sino con el dueño. Denso. No negocia con el caballo porque a él no le importa la mujer, la ve como un objeto, como propiedad, como la que va a llenar mi familia de hijos. Y le pregunta al tipo ¿Es que acaso usted ya la ha poseído? Porque esto es intacto y este es el honor de una dama. Y lo más vergonzoso para una mujer va a ser la violación. Esto es súper fuerte porque sí es algo que sucede hoy en día. Y es que a ninguno que no se haya casado los dejaban solos porque eso era impropio. Entonces, en un momento, Dafne y el conde están solos y dicen algo así como ¡No! O sea, la gente no puede enterarse. Nosotros estuvimos solos porque esa es la vergüenza más grande. Una violación es una vergüenza para la mujer porque ha perdido su virtud, porque su honor se vio perdido totalmente. ¡Qué tenso! O sea, démonos cuenta lo importante y las palabras que están poniendo ahí. El valor de una mujer está determinado entonces por con cuántas personas ha estado. Y si solo ha estado con una persona, su valor como mujer es muchísimo más fascinante. Exceptuando si esa única persona ha sido producto de una violación. entonces esa mujer ya no funciona. Porque como los objetos que cuando uno los tiene pierden su valor con el tiempo por el uso. A esto es lo que se habla con la cosificación. Como si fuéramos cosas. Uy, no, es que este análisis da para mucho. O sea, me encanta. Tengo mucho que decir. Hay un capítulo que fue uno de los que más me atrapó a mí y es el capítulo en el que inventan un rumor o bueno, no tanto inventado porque era real. Más bien descubren un rumor y le joden la vida a una persona mala de hecho que ya era mala. Pero esa persona logra irse y no salirse con la suya gracias a la unión que hicieron muchas mujeres. Esto tiene mucho. Esto es un impacto gigante para mi vida y para... A ver, tampoco para mi vida pero es un impacto el mensaje que quiere dar a la humanidad y a las personas que ven esta serie. Y ojalá pudiéramos ver entre líneas. Y es el hecho de si nosotras nos unimos podemos vencer a la persona negativa porque ese señor quería con falsas promesas y diciendo si yo llego a hablar usted va a estar mal. Entonces es como la mujer con todas las ganas de denunciar al hombre malo pero el hombre malo siempre queriendo meterle miedo a la mujer y dándole entender que tiene más poder sobre la mujer. Y aquí es donde nos muestra como no es así. Cuando todas al final nos unimos él cae porque cae porque es mala persona. Entonces aquí todas las mujeres se unieron y sobre todo estas mujeres que relegamos como las mujeres de la servidumbre las mujeres del servicio son ellas las que saben la mayoría de los secretos familiares y empiezan a hablarlos y ahí es cuando boom en los medios de comunicación en este caso las redes sociales o en el caso de la serie se enteran de toda la realidad. Y es que ahí lo dicen ¿Quién le creería a unas mujeres contra la palabra de un hombre? Pero es que nos quiere decir que unidas somos más fuertes contra el acoso de los hombres. Para finalizar un poco y después hacemos el análisis feminista de Bridgerton temporada 2 y ya anunciaron la tercera temporada así que sería también de la 3 es importante también contar que algo que me gustó mucho sobre la relación y del amor romántico de Daphne y el conde es la forma en que se conocieron es la forma en que lograron endablar una relación mostrando que al conde le interesaban genuinamente las cosas de Daphne y a Daphne le gustaban genuinamente las cosas del conde es decir ambos se importaban por los intereses del otro y sobre todo estoy hablando de las relaciones sexuales él le enseñó y le mostró a ella y le contó cómo era la masturbación y le dijo tócate es importante para que así sepas qué es lo que quieres y qué es lo que te gusta y es cuando ella escoge a alguien y se casa con alguien porque en verdad lo ama y lo considera como un amigo como su mejor amigo y eso debería ser el amor yo les hablaré de este tema porque a mí me parece súper interesante e importante y de verdad que también deberíamos entender un poco qué es el amor pero para mí eso también es amor es ver a la otra persona como una fraternidad una confianza total gigante poderte ver como mi parcero mi amor mi príncipe mi todo yo digo príncipe porque yo sí tengo todavía muy marcado el amor romántico no verlo como objeto el amor debe ser libre tampoco es que si tú quieres tener una relación poli pues a ver si lo quieres bien no significa que el amor tenga que ser libre y terminar siendo poli porque si tú quieres la monogamia también estás en todo tu derecho sin embargo es ver que la otra persona también es libre y no es una posesión no es nuestro no nos pertenece y no quería hablar un poco de este tema porque todavía tengo sus dudas y me causa un poco de conflicto el hecho de que Dafne no respetó las decisiones del tipo y hizo que el man se viniera adentro pero es que ya se sentía engañada y el tipo nunca le habló sobre el tema entonces creo que ambos estuvieron mal pero es como que remarcamos un montón la acción de Dafne porque una mujer no debería hacer esas cosas y cuando una mujer es quien es victimaria como el caso de Amber y Johnny Depp el mundo entero la juzga mucho más por ser victimaria porque ese no es el deber ser de una mujer y entonces quieren votar al piso todo lo bueno que tenga la serie todo lo bueno que hayan hecho los personajes es por un acto negativo que hizo Dafne que a final de cuentas todavía tengo esos conflictos porque dejen abajo en los comentarios ustedes qué opinan sobre el caso de Dafne y el conde o sea para mí es importante saber su opinión porque todavía yo tengo mis propios conflictos internos de que no sé qué pensar al respecto como que por un lado sí por el otro no no sé qué pensar déjenmelo abajo en los comentarios y al final sí siento que hubo un poquito ahí de manipulación porque el tipo realmente y genuinamente no quería ser papá y terminó accediendo por la chica y eso tampoco está tan chévere porque si lo miramos por el otro lado pues muchos hombres son los que terminan convenciendo a las mujeres de tener a los chinos eso es cierto debatible también porque la razón por la que él no quería ser padre es por los miedos que tenía y cuando entre comillas sana sus miedos dice como ah caray pues como que ahora sí quiero ser papá y es algo que sí puede pasar a mí me pasó que a los 20 yo no quería ser mamá a los 25 ya quería ser mamá y en esos 5 años mi pensamiento cambió absolutamente dejen abajo en los comentarios ustedes qué opinan también por supuesto no olviden seguirme en todas mis redes sociales como arroba la mona soy yo suscríbanse por favor venzamos al algoritmo por favor dale click a la campanita de las notificaciones en todas las redes sociales y ya nos vemos en un próximo episodio chao 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 tengan lindos y maravillosos días bye 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 agárrate la espalda agárrate la espalda agárrate la espalda chau hanno charliari finitely